el de la noche este es el primero de la noche mi gente aquí estamos pescando a las 5 de la tarde con lluvia, con erico aquí pesca con romero, aquí mi gente síganlo ahí estamos conectándolo brincó, es bueno mi gente ya está brincando no viene, viene, es bueno me ha gustado con la cámara está pegándose al muro está bueno hay que traer la malla la malla está bueno mi gente está bueno y la malla un poco por aquel lado está bien bonito uuuh préstame la malla ¿dónde está? ahora aquí el primero de la noche se puede tanto rato también se lo puede sacar por allá va a poner miedo pausa la malla la malla la malla